Música Un árbol de navidad de bicicletas en la plaza Santander Pero se la levantó, se la levantó De las cosas que más me gusta del centro es que vienes acá y te encuentras como con de todo un poco Hasta venta de mamoncillos, árboles de navidad hechos con bicicletas, cuentería Mamoncillo, ¿alguna vez han comido mamoncillo? Y ahora que pienso en el tema de las ventas ambulantes en el centro En otro video anterior donde también estaba en el centro Había una persona que me dejó un comentario que le parecía que la séptima estaba plagada De vendedores ambulantes, estaban invadiendo el espacio público La verdad me parece un tema un poquito delicado que me gustaría que tú también comentaras acá abajo En la caja de comentarios Y digo que es un tema complicado porque el trabajo también es un derecho Por supuesto, si quieres comer tienes que trabajar Además en nuestro país en donde la situación laboral a veces se vuelve muy complicada En este país reina la filosofía del rebusque Mucha gente que viene a trabajar en la séptima, a vender sus cosas en la séptima Son catalogados dentro de ese tema del rebusque Este man me mata de la risa Y siendo sinceros, nunca le he dado un peso, ¿no? Qué pena lo tacaño Digamos que mi aporte fue ese Grabarlo y ponerlo en mi canal No le estoy cobrando Cosa que sí haría normalmente con otras marcas Entonces que se dé por bien servido El reto para los vloggers Ya que hay tantos youtubers que también están haciendo vlog El reto es Graba un vlog hablando común y corriente Caminando por una calle muy concurrida de la ciudad En donde vives Yo por ejemplo estoy caminando por la séptima, normal Acábleándole a mi cámara Como que nada pasa Como que esto es normal Cuando empiezas a hacer este tema de los vlogs Y empezar a hablarle a la cámara Cuando hay mucha más gente Te sientes muchísimo más intimidado Y es que no es fácil No es fácil que te vean hablando de una cámara Es decir, miren este man Es un imbécil, es un idiota Debe ser youtuber Entonces si estás haciendo vlogs O si estás empezando a hacer vlogs Te reto Te reto a que te grabes Hablándole a la cámara En un lugar muy concurrido Sí, al principio te va a dar pena Al principio va a ser difícil Incluso yo que llevo un buen tiempo haciéndolo Sigue siendo un poquito difícil Entonces si te animas a hacer este reto Compárteme tu video en mi Twitter Que ya sabes que me puedes encontrar Como Juancho C Va a estar bien interesante Y voy a incluirlo en un próximo video En un próximo vlog Nos vamos a reír bastante Sí, sí, sí Sí, sí, no se equivocan Eso es marihuana Sí, sí No es ninguna mata que mata Es una mata ahí Inofensiva En su matera Haciendo Que hacen las matas Incluso en nuestro país Ya está Es legal sembrar marihuana Ya puedes sembrar más de 14 matas Para uso personal Entonces como que No nos escandalicemos ¿Ok? Bueno ¿Qué más? Yo no quiero ver sus videos Bueno, parcero Mucho gusto Chifa Sí, yo hice otro video En el parque de birrería haciendo unas tomitas Y me encontré con par parceros Que van en severas fijas ¿Qué tal es eso? Oigan muchachos ¿Y los frenos? No, sin frenos ¿Sin frenos? ¿A lo maldita sea? Sí Oigan, y no los ha parado ningún policía Y les ha dicho Bueno muchachos Y los frenos Y los cascos Y las luces Nunca Y si llegase a pasar ¿Qué pasaría? Se escapa uno Alcánceme si puede, tomo No, la verdad La verdad es que si En una fija ¿Quién lo alcanza a uno? Nadie Sin frenos Esa vaina es imposible Los parceros con los que me acabé de encontrar Los invité a que se montaran en estos freelance Y los probaran Me dijeron que no Que estaba imposible Pero la verdad es que montar Estos amigos Es casi como montar Una bicicleta Al principio puede parecer Muy difícil Pero si lo practicas Y lo practicas Y lo practicas Se vuelve fácil Muchas cosas en la vida funcionan De la misma manera Todo es difícil Hasta que lo intentas Y lo haces Por supuesto Las primeras veces Te vas a equivocar Las primeras veces Te vas a caer Pero va a llegar un punto En el que vas a aprender a hacerlo Cada error Te hace un poco mejor Entonces montar Estos freelance Me hizo recordar Esa parte esencial de la vida Fue como una lección Que ya conocía Y esto fue como un recorderis Cuando aprendí a montar en bicicleta Me caí varias veces Mi papá me ayudó Utilicé las ruedas pequeñas Incluso me acuerdo Que mi papá cargaba Con su llave respectiva Para poder apretar Las ruedas auxiliares De mi bicicleta Llegó un momento En el que mi papá me dijo ¿Sabe qué hermano? No le voy a apretar más Sus ruedas auxiliares ¡Aprenda! Cuando me dijo eso Lo intenté Me caí Y con muchísima dificultad Por fin aprendí A andar en bicicleta Estoy seguro De que tú conoces Ese sentimiento Y ese sentimiento Aplica Para la vida en general Entonces la próxima vez Que te digas a ti mismo Que no puedes hacer algo Que algo es imposible para ti Piénsalo de nuevo Vuelve e inténtalo Y si te equivocas No importa Vuelve e inténtalo Hasta que lo hagas Después de haberles contado Toda esa historia Con los freelance Que he vivido En estos pocos meses Voy a volverlos Porque realmente No son míos Justo he estado hablando En este vlog Sobre la dificultad Que implican montar Estos amigos Y cómo se aplica También para la vida A veces tú dices Es imposible Es imposible Hacer esta vaina Pero con esfuerzo Puedes hacerlo Claro Con esfuerzo Y lo primero Es no declarar Que es imposible Si tú A ti mismo Te dices Que algo es imposible Pues no hay nadie más En la vida Que pueda hacer De eso Una realidad O sea Al declarar La imposibilidad A ti mismo Estás autoboycoteándote De una forma En la que no vas a lograr Eso Que crees Que no es posible Y que efectivamente Es posible Porque en esta vida Todo es posible Todo Ey Viejo Lucas Matero Muchas gracias Pero Cuando quieras volver a usarlos Ahí los tienes Gracias Gracias Te voy a cambiar la lijita Para que agarren Un poquito más Y después Unas nuevas ruedas Y te aviso Cuando estén Nuevamente Reconstruidos Para rodar de nuevo Listo Listo bro Venía por la 26 En mi bicicleta Y tenía que parar Para poder grabar Y esa luna llena Que hay Seguramente es la última Luna llena Del año 2016 Por lo menos A mí me parece Bastante importante Y bastante Linda Y hermosa En esa toma anterior Estaba grabando de noche Y siempre he tenido Inconvenientes Para grabar de noche Por el tema De la iluminación Pero de hecho El día de ayer Me compré Unos accesiones Bastante interesantes Que les quiero mostrar Por cierto Ana Isabel Está acá Acompañándome En esta toma Slash unboxing Este es un kit De tres accesorios Que conseguí En una página Online Los cuales Ya les voy a decir Exactamente Que es Es Un juego De lentes Para teléfono celular Tiene un gran angular Y un lente macro Viene con una pinza Que puedes adaptar En tu teléfono En tu smartphone Para hacer la toma Un poco más angular Incluso ahí pueden ver Cómo se hace más angular Tiene su otro lente Tiene varias cositas Interesantes Por este lado Dentro de este kit También viene El monopod Que muchos de ustedes Ya conocen El selfie stick El palito del autofoto Y viene esto Que era lo que Estaba utilizando El día de ayer Una luz LED Esta luz LED La puedes adaptar En tu teléfono celular Incluso Tiene varios tipos De intensidad Me gustó bastante Y esto creo Que me va a servir Muchísimo Para las tomas Nocturnas En donde la iluminación Es fatal Aparte la iluminación Es bastante potente Este kit De estos tres elementos Los conseguí Los compré En una tienda online Llamada Macro.tecnológico Por un precio Que la verdad Me sorprendió Bastante 60 mil pesos Incluso había un descuento Del 15% Si te inscribías En la página Por supuesto Yo me inscribí Y lo compré Me pareció un gangazo Si quieres ver Ese unboxing De estos tres accesorios Te voy a dejar Acá abajo El enlace Para que vayas a ver Ese video En mi otro canal En donde voy a hacer Unboxing De estos accesorios Tan bacanos Acá abajo También va a estar El enlace Y el link Para que vayas A esa tienda en línea Por si estás interesado También en comprarlo Y pues no es más Pero tampoco es menos Por este video ¡Chao! Falto el Jopa Jopa Buena de esa ¡Sí!